No han parado las polémicas con nuestro querido Adrián. Vamos a ver lo que dijo en un podcast al que lo invitaron. Cuando yo recibo este tipo de posicionamiento, dije, ya lo llevaron a un lugar en donde mi familia corre riesgo, Charlie. Y yo le digo, hará lo mismo eso. Por eso lo amenazo. Y le digo, lo que acabas de hacer hoy, o sea, no tienes idea, güey. Te acabas de echar una víbora, yo, al cuello, güey. Porque lo que viene para ti, o sea, si lo que te he dicho no te ha gustado, no tienes idea el siguiente. Y eso yo no se lo estaba diciendo a él en sí, sino también era la producción que entiendan hasta dónde. Las alertas, ¿no? Al nombrarme así, al tipificarme como lo hicieron, al calumniarme de esa forma, me están llevando a esto. Porque si lo vas a jugar así, yo también tengo mis herramientas. Entonces, el domingo, le digo eso a Arad, Arad se mete dos horas, que ya me enteré, y eso te lo digo aquí como exclusiva. Me dijeron que Bernardo Gómez, mano derecha de Emilio Azcárraga, bajó a convencerlo de que no se fuera. Y ahí es donde le da la información de que yo estoy siendo señalado por una secretaría de la mujer, que me quieren quitar la cédula, le informa que Ricardo Peralta está perdiendo seguidores, pero Bernardo Gómez... ¿Qué nivel había dado? Sí, se tutiraba con ellos. Exactamente, se lleva... Es como si fuera tu caso, Charly. Te llevas con prácticamente los directores de Multimedios. Bueno, el mismo caso de Arad acá. Entonces, baja Bernardo Gómez ese domingo, confirmado, me lo dicen, a hablar con él y convencerlo de que... Y le dice, es que no te tienes que ir tú. La historia que estamos contando te ayuda a ti. El que se tiene que ir es este c***ito. Y el martes me ponen ese clip, presionado por Televisa en The Mall. Y bueno, los argentinos querían que yo siguiera ahí. ¿Por qué? Pues porque era el villanazo que habían construido. O sea, les entregué una personalidad que a ellos les hacía falta en el reality. Y al yo detectar que mis compañeros iban a cuidar su puesto laboral, a seguir teniendo acceso a Televisa, esa era su visión. A que me den un puestito. Yo iba a divertirme. Los que estuvimos al pendiente de nuestro querido Adrián durante este reality, fuimos testigos que todo el tiempo lo quisieron hacer quedar como el malo, como el villano. ¿Ustedes qué creen? ¿Pero eran verdad estas declaraciones? Era desde un inicio. Ya todos sabíamos que iba a entrar a la casa de los famosos justamente para eso, para ser el villano, para ser la contraparte de todas las demás personas. Pero ojo aquí, lo importante es que él sale de la casa de los famosos, pero él se da cuenta de que la gente había obviamente protegido a ciertas personas de Televisa y no es justo porque obviamente el público es el que tiene que decidir quién es el ganador, quién es el que va a la delantera. Y pues a ver, aquí estuvo manejándose la historia para que Adrián Marcelo quedara mal y que estuviera beneficiando a los demás. Sí, para que la misma gente les tenga coraje a algunos más que a otros. Oigan, pero a mí no me cuadra esta parte porque al final también otras ex-participantes como Gala Karime han declarado que al salir de la casa les pidieron ya no ser tan duras o francas con Adrián Marcelo. Entonces, es una parte donde también esta producción lo está cuidando. Entonces, ahí ya no sé si también está protegido o señala a otros, pero sí le hicieron los comentarios a las participantes que lo dejaran en paz. No, seamos sinceros, lo estoy... Tiene mucho sentido porque Adrián nos ha demostrado que mueve masas. Es una comunidad enorme la que estaba apoyándolo. Entonces, creo que fue más fácil para la televisora decir mejor ahí déjenla ya porque se nos va a afunar todo, nos van a venir encima toda esta gente y creo que, pues sí, la verdad es que Adrián es muy querido. Recordemos que cuando él salió tenía un contacto con obviamente la televisora y nadie podía ofenderse, no podían decir nada porque estaba en el contrato. Se acaba y, ¿qué dice Adrián? Pues yo ya terminé mi contrato. Ya no hay. Ahora sí, ahí les va. Aunque ha sido muy cuidadoso con todo lo que dice y la verdad es que ha sido muy cuidadoso. Pero es que fue hasta el final, Silvia, porque recordemos que él sale de la casa de los famosos y lo andaban tupe y tupe y tupe hasta que él llega con sus abogados y les dice a la televisora, oye, ¿sabes qué? En el contrato está esto, que no puedes hablar mal de mí, entonces ahí es donde ya. No dicen su nombre, no se vuelvan a mencionar y de parte de Adrián Marcelo, él tampoco decía absolutamente nada hasta que termina el reality y ahora sí es lo que está haciendo. No, se está dejando llevar. Creo que esta es la respuesta que está buscando Dani. Es por esto que a lo mejor llegaron con estas otras participantes y les dijeron, ¿sabes una cosa? Chitón, porque sí es parte del contrato, efectivamente. Ay, no, ¿qué es cántalo? Pero eso no es todo. Hablando de eso...